Este domingo se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI y este viernes ha sido conmemorado por el Parlamento de Navarra en un acto encabezado por el presidente de la Cámara, Unai Ualde, y la presidenta del Gobierno, María Chivite, en el que se han comprometido a seguir siendo una institución ejemplar para impulsar políticas contra la discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género. Tanto el Gobierno como los grupos presentes en la Cámara han trasladado su reconocimiento al movimiento LGTBI y han abogado por seguir colaborando de manera coordinada para combatir la segregación y la discriminación. Es necesario visibilizar estos días y denunciar la realidad de todas nosotras, la opresión de género que vivimos y la suma de discriminaciones que sufrimos por ser, además de mujeres, parte del colectivo LGTBI. De manera que estamos expuestas tanto al machismo y a la misoginia como a la lesbofobia, transfobia y bifobia. Y hemos sido afectadas también por esta pandemia, con el incremento de estas situaciones durante el estado de alarma. El encierro metió en el armario a muchas mujeres del colectivo LGBT y destapó las carencias sociales y legales con el aumento de las desigualdades y el odio hacia el colectivo LGTBI. ¡Gracias!